El ministro de defensa de Ucrania, Rustem Umerov, confirmó este martes que ya se ha producido el primer combate a pequeña escala con las tropas norcoreanas, de las que se espera un despliegue de hasta 15.000 efectivos. Umerov ha contado en una entrevista para la cadena surcoreana KBC que esperan que en las próximas semanas aumenten el número de combates y en base a ello realizarán un nuevo análisis de la situación para poder actuar en consecuencia. Por el momento son unos 1.000 efectivos norcoreanos los que se encuentran en Kors, si bien se espera, ha explicado el ministro, que en los próximos días a medida que finaliza el entrenamiento de estancamientos norcoreanos formados por 3.000 hombres se despliegan en 5 unidades que abracarían unos 1.500 kilómetros. En estimaciones anteriores, el Pentágono estimó que serían unos 10.000 efectivos militares los que Pyongyang habría enviado a territorio ruso.